... ...enganchados a casi 6 millones de españoles en los últimos años. Acción y romance en la España del siglo XVII a través de las andanzas de un héroe enmascarado. Así es Águila Roja, la serie estrella de televisión española que ahora se convierte en película. Una película que se estrena ya mismo y que nos va a gustar por todo esto. Mucha aventura, mucha diversión y amor también. A todo el mundo le gusta, desde niño a gente mayor. Yo creo que lo mejor que tiene son los misterios, siempre me deja con la intriga. Gonzalo de Montalvo en la pantalla grande, envuelto en su aventura más peligrosa. Margarita, el comisario, la marquesa y todos los rostros habituales de la serie le acompañarán. Aunque son los nuevos personajes, encarnados por Martina Klein y Antonio Molero, los que pondrán a nuestro héroe contra las cuerdas. A la gente creo que le gusta el morbillo ese que hay entre los protagonistas. Y los malos, porque son muy malos. David Haner se mete en la piel de nuestro espadachín más castizo. Ay, pues qué guapísima, además tiene unos músculos. Celos, misterios y amor en nuestros cines desde hoy mismo. Corre porque ya solo queda... Tres, dos, uno... Águila Roja, la película. Pues aquí tenemos a David Haner y a Guillermo, que son Águila Roja, el hijo. Bueno, enhorabuena por el éxito. Por el éxito de la serie, que se ven 20 países, que está teniendo una repercusión internacional. Por la película también. O sea, que muchísimas... Supongo que esto, David, supondrá, después de estar toda la vida trabajando, luchando muchísimo, como es tu caso, de casting en casting, de serie en serie, de prueba en prueba, que es el papel de tu vida para que has tenido, por cierto, que transformar tu físico. Sí, 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 sí. Me han obligado, entre comillas, a asistir al gimnasio. Y, bueno, yo no estaba acostumbrado. Bostezaba y sigo bostezando muchas veces cuando estoy haciendo pesas. Pero, pero bien, tengo un entrenador muy bueno, Chema, y entonces, insistiendo, insistiendo, hemos conseguido cambiar ese aspecto un poquito que tenía antes de tirillas. Bueno, hemos mejorado algo. Mis padres encantados, son los que más han disfrutado del cambio. ¿Tú estás contento con tu cuerpo ahora? Sí, o sea, bueno, es el esfuerzo. Pero no, no, nunca ha sido darle mucha, mucha importancia. Yo te quiero ver en el gimnasio. Si queréis ver a David Haner en el gimnasio, vamos a verlo. Las peleas, las coreografías están más complicadas, intentamos que sean más espectaculares, con lo cual hemos hecho una preparación un poquito más específica para esas peleas. ¿Cuántas horas te machacas en el gym? Pocas, pocas, no, no. Hago dos, tres días a la semana porque va intercalado con el propio rodaje de la serie o incluso de la película. Entonces eran una hora, pues dos, tres días a la semana. ¿Y tú, Guillermo, te machacas? Yo sí muchísimo, no, no. Yo todavía no voy al gimnasio. No me han dicho nada. No, de momento creo que además no es a tu edad, no está permitido ni es recomendable. No, no, mejor que no. ¿Durante los rodajes qué haces? Pues estudiar o depende, ahora como no estoy rodando, pero si ahora tuviera que ir a grabar, pues no sé, me quedaría hablando con mi tutora, que tengo una tutora allí, o durmiendo, depende si estoy cansado, no sé. La cosa es que tenéis una tutora que te lleva a todas las materias. Sí, 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 pues cuando, por eso, cuando nos rodamos, pues estudio con ella, si tengo algún examen, pues repaso con ella y si no, pues cualquier otra cosa. ¿Qué tal te va el colegio? Bien, bien, bien. ¿Está bien? Hay una cosa que me gustó mucho de ti que he leído por ahí, que... ¿Tú quieres ser actor para toda la vida? Sí, eso he dicho, sí. ¿Y de no ser actor, de no poder serlo? Pues no, no lo he pensado. Pues no sé, me gustaría estudiar fotografía, porque tengo un amigo que tiene una cámara de fotos y siempre que viene a mi casa, cojo la cámara y me pongo a hacer fotos a todo. Entonces digo, pues... Tiene... me gusta. Que tú también estás estudiando, por cierto, en los rodajes, ¿no? Sí, pero no fotografía, no. ¿Qué estudias? Filosofía, la carrera de filosofía. Y, bueno, compaginándolo con el rodaje de la serie. Ya llevo años, tendría que haber acabado, pero es complicado, es complicado trabajando. ¿Te tiene que gustar mucho? Te tiene que gustar, sí, sí. Si no, es muy difícil. Damos un poquito de... una interpretación de Guillermo y una preocupación que le transmite a su padre. Mira la verdad, padre. ¿Me voy a quedar tío para siempre? Entonces, esa relación que tenéis entre hijo y padre, me imagino que habrá una empatía especial en el rodaje. Sí. Sí, sí. Hemos hecho una buena relación. En el casting se miró mucho que hubiese esa química y, bueno, aparte del parecido físico, que siempre nos están diciendo si Guillermo es mi hijo o no. Aprovecho para desmentirlo, no es mi hijo. Pero hubo muy buena relación ya desde el principio y luego aquí, muy bien. Hay una dualidad. Tú, por ejemplo, no sabes que tu padre es Águila Roja. Sí, pues, yo en realidad no lo entiendo. Desaparece así de repente, aparece el Águila Roja y no me entero. Es Alonso. ¿Qué tipo de padre te gusta más? ¿Un padre héroe o avaliente o uno más comedido y más? Si mi padre tuviera que ser un héroe le diría que parase, porque a ver si se va a matar un día, prefiero que no. Que se quede siendo maestro. No, si no, no habría Águila Roja. Es complicado, es peligroso ejercer de héroe y tener un hijo y es uno de los dilemas que se va a tratar en la película. Bueno, eso es una innovación porque fallece en la película o en la serie, la madre de tu hijo y eres tú quien te queda. Me queda con la responsabilidad de ejercer de padre y aparte tener esa doble vida, que no es fácil. Si ya no es fácil ejercer de padre únicamente, pues imagínate encima tener que estar ahí deshaciendo entuertos y todo. ¿Y al hijo de papá le gustan las mujeres que seduce? Hombre, seduce a mi tía, no puedo decir que me guste mi tía. Es muy guapa, sí, pero no tiene mucha suerte con las mujeres. ¿No? No. No tengo suerte. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti, Guillermo? ¿Qué destacarías de una mujer? Pues con que sea mujer, sea guapa, que me trate bien, yo creo que así ya está una mujer. Va a tener muchísimo más éxito el que yo, verás. ¿Por qué? No te va mal. No, no, mi personaje no se decide y tal, pero bueno, yo creo que tenga más tablas él que yo, aparte, sí. ¿Qué significa que sea buena conmigo? Pues... Él. Tú, 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 de una mujer, dice, quiero que sea buena conmigo. Bueno, pues que no sea muy celosa, porque si no, mal, que te deje un poco de espacios. No, no. Habéis hablado mucho de eso, David. Tiene las cosas claras, ya, tiene las cosas claras. ¿Te has hablado, le has recomendado cositas a él? No, no, en todo caso le voy a empezar a pedir que me aconseje él a mí. No, no, no. Ha habido un cambio importante, tú tienes pareja estable, ha habido un cambio importante también en tu vida, ¿no? Bueno, eres ahora un gran protagonista, eso me imagino que habrá cambiado mucho también en tu vida, aunque tienes un gran fondo. ¿Cómo ha influido eso en vuestra relación? Intento que no influya en nada, o sea, no tendría, creo que, por qué influir. O sea, una cosa es la vida profesional del trabajo y aunque tenga una cierta repercusión, también está en manos de uno mantener esa repercusión, entre comillas, en un segundo plano. Entonces, no, sigo manteniendo los mismos hábitos, sigo manteniendo los mismos amigos, compañeros y mis mismos ideales. Aunque en esta profesión a veces los puedas perder o se te difuminen, pero intento mantener la misma vida que tenía antes. A ver si tienes el mismo control que Águila Rojanes. Una rubia guapísima y bueno, hay una historia ahí con Gonzalo. Corta. Bueno, va a haber química, va a ser un tercer personaje en discordia, sabes que aquí las relaciones entre Gonzalo y Margarita, siempre hay terceras personas por en medio que dificultan de alguna manera la consecución del fin que todos esperamos. Bueno, momento duro, me imagino, de acercarte y no poder besar. Pero es un personaje Gonzalo que ha estado en Oriente, entonces tiene un autocontrol brutal. Ya se autocontrola con Margarita, se autocontrola con Beatriz, se autocontrola con todo. Tú también tienes autocontrol, ¿no?, en tu vida personal. Y no tanto, no tanto como Gonzalo. ¿Por qué? Intento mantener el control, pero yo soy muy nervioso, entonces yo enseguida las cosas me afectan y me preocupo. Y entonces, bueno, he aprendido a aparentar una cierta tranquilidad, pero por dentro yo siempre soy muy, muy nervioso. Es una ventaja porque entonces nunca... ¿No has tenido mucha paciencia a lo largo de tu construcción de tu carrera? ¿La ciencia? Sí, es que si no, no... Oyes tantos nos, oyes tantas críticas, oyes tanta gente que te aconseja y te dice cómo tiene que ser tu vida, que si no mantienes un poquito el norte... Ahora en el momento en el que estás, que eres un gran protagonista, de un gran héroe, de un gran personaje, que como decíamos está a lo largo del mundo, me temo que no eres vengativo, pero sí que es verdad que cuando hacemos en la intimidad nuestras reflexiones te acordarás de alguien que en algún momento dudó de ti. Sí, sí, hubo gente y seguía habiendo gente. ¿Qué te dijeron, que te dolió? No, no me dolió, o sea, lo que a mí más siempre a lo mejor me ha afectado de alguna manera y es lo que he intentado mantener siempre bajo control es cuando vas a un casting, como cuando vas cualquier persona a una entrevista de trabajo y te dicen ese no. Hay muchas maneras de decir un no, hay muchas maneras de cerrarte la puerta, pero es quizá esos nos, que siempre tienes esa sensación de que tú no estás dirigiendo tu propio camino en el trabajo, sino que siempre son otras personas las que dirigen y otras personas con unos criterios a veces adecuados y centrados. ¿Tienes una frase que te martillé? No, intento olvidar muy rápido, o sea, precisamente porque me afectan las cosas, me afectan en un momento, pero luego las digiero, intento digerirlas rápido y luego, bueno, no... ¿Alguien la roja está cuándo? Cuanto más mejor, o sea, mientras decida el público y la gente esté encantada y siguiéndonos, pues nosotros encantados. Bueno, tenéis hoy además un día delicado, ¿no?, para el estreno además. Bueno, hay un partido de fútbol, no sé si os habéis enterado, entre el Barça y el Madrid, que lo va a dar la 1 de Televisión Española. Estamos pidiendo porras para todo el mundo. ¿De Madrid y Barça, porra? Pues la verdad es que no lo sé, yo pensaba que iba a ganar el otro partido del Barça y mira cómo acabó. Pero has tenido que ir para pensarlo, ¿eh? Ya, no sé, yo... Si empatan... Es que no lo sé. Pero él quiere penaltis. Sí, es verdad, es que eso me acabo de dar cuenta. No sé, un 2-0. Un 2-0 para el Barça. ¿David? Yo es que no soy muy futbolero, soy la oveja negra de la familia. En mi casa son muy, muy futboleros. Yo no, yo no sé, supongo que... Arriesgate. Arriesgo. Yo, bueno, por mi padre, que ahora está muy orgulloso, pues yo diría, pues un 2-0 también. ¿Un 2-0 para el Barça? Sí. Bueno, Barça gran favorito de David Guillermo. Muchas gracias. Gracias.